El cumpleaños de Thalía Celebrando el cumpleaños de Thalía, muchos de sus fans recordaron buenos momentos de la cantante mexicana que actualmente radica en Estados Unidos. Una de las noticias más polémicas de los últimos días es el video que hace un par de semanas compartió Thalía a través de sus redes sociales, el cual se viralizó, pues la cantante aparecía cantando y diciendo cosas sin sentido. Thalía se tomó con humor las críticas en las redes sociales e incluso pidió que le enviaran una piñata a su casa que le fabricaron en México, tras la viralización de su video. En este contexto, Carmen Salinas se subió al tren y realizó el reto viral de imitar a la cantante, Almohadilla Thalía Chayenge, y lo hizo con su particular sello. Posted by Carmen Salinas Lozano Oficial on Friday, August 24, 2018 Ante esta parodia, los internautas no se hicieron esperar y hubo opiniones divididas, pero la mayoría aseguró que la actriz lo hizo de forma estupenda y le salió igualito que a Thalía. Carmelita tú siempre tienes el sentido del humor barbaro, sí. Hasta este momento la cantante y actriz mexicana no se ha pronunciado al respecto, pero sus seguidores ya se encargaron de compartirle el video de Salinas a través de sus redes sociales. Carmen Salinas no fue la única que se unió a la almohadilla Thalía Chayenge, pues decenas de videos comenzaron a inundar internet e incluso Patricio Borghetti fue uno de los primeros en realizarlo. Con información del debate MX y Radioformula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments